Interesada por las experiencias de la Brigada Juvenil 13 de marzo, la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Aileen Álvarez García, visitó la Universidad de Ciencias Médicas de Granma, ubicada en el costero municipio de Manzanillo. Durante un intercambio entre las principales figuras políticas que la acompañaron en su recorrido por el oriente del país y los 35 integrantes de esta guerrilla, la máxima representante de la vanguardia juvenil en Cuba, destacó el protagonismo de los universitarios granmenses en incontables tareas de impacto social. Los jóvenes granmenses y también los jóvenes del resto del país le decimos hoy de que se puede contar con la juventud, de que lo mismo que subimos una montaña, que lo mismo que estamos en el surco, que lo mismo que estamos en la inundación, que lo mismo que tenemos que cruzar un río para poder ayudar a otros, que estamos junto a usted. Gracias en primer lugar a la revolución por formarnos así, a mi universidad por formarme así y a mis compañeros que siempre estuvieron ahí, porque cuando uno a veces se sentía cansado porque el agotamiento físico estaba, ahí estaban ellos también para darte la mano. En el encuentro se dio la bienvenida a nuevos miembros de la organización, se escucharon vivencias personales y se destacó el humanismo y la solidaridad de estos emprendedores que hicieron posible la recuperación en las comunidades afectadas por las lluvias recientes. Decirle a nombre del Burú Nacional el orgullo que sentimos de todos y cada uno de ustedes cuando los vimos ahí batidos duros, sin miedo, pasando frío, necesidades y sin embargo, eso nos dice también la grandeza de esta juventud, que como tú decías, se crece todos los días ante la adversidad. En gran mano existe la inercia cuando se habla de la juventud. A seis décadas de las conquistas revolucionarias en nuestro país siguen construyendo sus propias hazañas y se preparan para sanar en contingencias no sólo el cuerpo, también el alma de todos los cubanos. En Granma, Brisaida Sánchez Olivera, Canal Cubano de Noticias.